El punto de encuentro para hablar de diversas situaciones y rubros productivos y cómo vienen marchando esta oportunidad, estamos con el ingeniero agronomo, el presidente de la Asociación de Cultivadores de Arroz, el vicepresidente, perdón. Bueno, y sin duda que estamos en un momento clave cuando hablamos de la cosecha, prácticamente de este grano, ¿no? Y cómo se viene desarrollando un poco las diversas zonas productivas del territorio. Sí, exactamente, estamos justamente en plena cosecha, ahora sí podemos decir que estamos en plena cosecha de nivel de todo el país, porque tal vez hasta hace una semana, era más bien en el norte donde se estaba cosechando, el este hace una semana y poco que se ha arrancado firme, digamos, la cosecha, con ciertos inconvenientes por el tema de lluvias, incluso hoy de mañana, y incluso ahora creo que está lloviendo en el este, o sea que nos viene retrasando un poco todos los trabajos, pero estamos arrancando firme, no tenemos demasiados datos de resultados en el este, porque realmente estamos en un 10%, un poquito más del 10% de la cosecha, tal vez seguimos un poco con la incertidumbre de cuál es el resultado, recordemos que siempre estamos con la gran expectativa de qué ocurrió con esos 30 o más días sin sol que tuvimos a partir del 20 de enero. Algunas primeras chacras aparentemente están dando un potencial menor al esperado, pero tal vez no tan por debajo de lo que podíamos esperar, o sea que vamos a esperar un poquito más para saber realmente qué es lo que está pasando en el este. En el norte sí van bastante más avanzados y tal vez los datos que tenemos del norte es que si bien es una cosecha aceptable, está un poco por debajo de las expectativas que tenían los productores del norte, o sea que va muy avanzada, yo creo que ellos van a terminar en relativamente corto plazo, bastante temprano, y bueno, en el este veremos con la medida que vaya avanzando precisamos por lo menos una semana más de cosecha para conocer realmente cuál es la tendencia inicial de estos rendimientos. Sin duda que será un momento ideal para echar mano del nuevo fondo arrocero, estamos en una cosecha que ahí por el momento en algunas zonas tira rendimientos por debajo de la expectativa original y los costos cada vez más en aumento. Sin lugar a dudas, el fondo arrocero es un tema que nosotros hace tal vez ya dos años atrás que venimos trabajando en él, hoy es una realidad, estamos pensando que va a estar operativo ahora en el mes de abril, pero siempre decimos lo mismo con respecto al fondo arrocero, el fondo arrocero es como darle aire a una situación, pero no es solucionar la situación, o sea el fondo arrocero es una plata que recibe el productor, pero que la paga, o sea que la tiene que repagar, el sector en su conjunto la repaga, y entonces lo que esto le permite es darle aire, darle mejores condiciones al productor para arreglar sus cosas internamente y poder seguir adelante, pero sin lugar a dudas esperando siempre de que por algún lado se revierta la situación que tenemos, porque como decías tú, la situación de costos y demás es realmente preocupante, es un año que nuevamente los costos han crecido, otra vez tenemos el cálculo hecho por la Asociación de Cultivadores de Arroz, nos está dando que estamos creciendo nuevamente unos cuantos dólares por encima de lo que era el año pasado, tal vez la tendencia no sea tan fuerte como venía, alrededor de 100 dólares por año y por hectárea, pero sí sigue creciendo, estamos en los 2.200 y algún dólar de costo, y bueno, eso sin lugar a dudas, estamos hablando del orden de los 8.000 kilos, en el orden de los 8.000 kilos sanos, y bueno, eso es una excelente cosecha y tal vez esa cosecha, tenemos nuestras serias dudas de que el promedio nacional pueda alcanzar esos valores, tal vez esté por debajo, y bueno, los promedios se componen de los que están por arriba y los que están por debajo, o sea que muchos productores van a estar por debajo de ese promedio, y nuevamente vamos a tener complicaciones, digamos, que ya no es novedad, digamos, en el sector. No.